El primer año que venimos a la fiesta de la Virgen, ha sido todo muy lindo y hermoso, estamos muy contentos. Que me emociono mucho al ver la Virgen, no la conocía y bueno, estoy pasando un lindo momento con amigas del corazón. El lugar, lo que más me gusta es la caprichita. Emocionada, porque me apunto con la Virgen, con Dios, con todo y con todos los amigos. Como Juguito Quiroga, que está acá. Y como Fulito Becerra. ¡Juguito! Hola, Becerra. Soy ahí. Estoy muy contenta porque es la primera vez que he venido acá. Me gusta porque fue un momento muy lindo de la Virgen, la protección que le hicimos. Cuando fluyen las esencias estomacales es cuando los propios despluvios que tenemos instalados en nuestros estómagos e intestinos nos ordenan inmediatamente que nuestros maxilares tienen que ponerse en movimiento. In situ se instala un espectro donde la propia saliva nos humedece todo el paladar para disfrutar la sustancia de la comida y la apetencia del hombre y su estómago. De ahí, las mandíbulas batientes, incansables, se ponen totalmente inquietas, como el titilar de las estrellas para discernir poco a poco, para que asimile nuestro organismo con un gusto infinito. Por las mandíbulas batientes, por el chivo, por Val de la Curra, salud para todos. Y bueno, si les falta mandíbulas, bueno, avísen, buscamos un nuevo maxilar. Salud a todos. Hola, Julito. Estamos muy contentos porque he venido a visitarnos acá a Val de la Curra. Octavio. A ustedes, gracias por la atención, ¿eh? A ustedes y a toda la gente que está trabajando acá en Val. Los que vienen de la ciudad, se va a estar aquí, se va a estar aquí, se va a estar aquí, se va a estar aquí. A ver que yo vivo allá, pero igual les agradezco. Es muy fácil, agradezco el invierno, ¿eh? Víctor Miran. Y soy de Santa Rosa Cantantal y siempre vengo a colaborar acá y soy colaborador de toda la comunidad del Val de la Curra. Andrés López. En el emisor, venimos acá a colaborar a la Virgen y a colaborar. Andrés, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. El acueducto, a ustedes ya les llegó a Santa Rosa Cantantal, ¿verdad? Vemos ahí... El acueducto está, pero el agua todavía no llega. Todavía no llega. No. ¿Para cuándo? Se está esperando, se decía que era para estos meses, pero... ¿Ya está listo todo? ¿Ustedes tienen listo para recibir el agua? Sí. Faltaría hacer la cisterna. ¿Cada uno? Claro. Ajá. Pero el agua no llega, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo... Y para... Le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿y la cisterna la van a pagar a ustedes o le dan algún crédito? Y se tiene que verán, creo que pasa por mano propia de Dios. Ajá. Hicieron una inauguración en los huarpes y el señor gobernador les preguntó al... ¿Cómo se llama? Al señor ministro, cuando mi hija al lado, que era Mirta Miranda, y ella escuchó... ¿No será una... una cosa de... ¿Pantomina? ¿Pantomina nomás? No, no, dice el señor ministro. No, no, no. Es verídico. Es verdad. Y siento que había el agua, la habían llenado con tanques a los caños. Ajá. Para que llegara el agua allá del huarpe. Y entonces, llegó el agua, llegó el agua y no. Y al otro día, al otro día, el sábado, no llegó el agua. Es decir, ¿todavía falta eso que llegue? Sí, no llegó ni hasta San Antonio. No llegó hasta San Antonio el agua.